Ni yo no puedo escuchar los baterías tan sincronizadas como estas dos Ahí están, ahí está Pancho Muy bien, venimos Y damos cuenta Ahí está Pancho, ahí está ¿No? Vamos a volver a ir tocando juntos Y después está de abajo Se me agarría Mientras nunca fuera hacia abajo No te tocas triste No te tocas triste Corazón No te tocas triste Sin razón Si te pones triste Lo mejor Será que te cante una canción Que diga No te tocas triste 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 No me compases No me compases Pase, no me pase Por favor A ver el pico 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 Todos tenemos algo Todos tenemos algo Menosprecia las cosas Que tenemos cerca Tanto valor A ver el pico Siempre lejos Si eres un entrenario Si eres un pasivo Si eres un chistoso Si eres un chistoso Una vez que nadie se nos lleva Empiezo que siempre Vos tengo cerca Un amigo Un compañero Una escuela Que me estamos metiendo Para recordar Que no hay nada Que valga más Que una persona Que te quiera No importa Digo lo que informa A tu marido No importa Cuántas veces Te vayan a los vecinos En el cielo Que te vayas Que vayas Que vuelvas Que regreses Que te vuelvas a seguir Hay algo que no nos va a dejar De sentir nosotros Que es la alegría Si el barco Tiene una dirección Si el barco Tiene un sacrificio Que seguir Si el barco Tiene una profesión Que ninguna Que ninguna corriente Con otra parte Va a poder Verdad Esa es la voluntad A donde quiera Pueda llegar Así que le digan Una vez más Digo lo que dice No te pongas No te pongas No te pongas Diste No te pongas Diste No te pongas No te pongas No te pongas Batería y bajo, batería y bajo, el único, ¿eh? No te pongas triste, no se escucha el público, cuando son televisiones, no te pongas triste, no te pongas triste, no te pongas triste, no te pongas triste, más fuerte, más fuerte, por favor, bajo de batería, una vez más, ¿eh? No te pongas triste, se escucha el público, cuando son televisiones, no te pongas triste, no te pongas triste, vaya, ganando la chica, un hombre, bajo de batería, una vez más, ¿eh? Imagínate que es claro que no te pongas sin ser No te pongas sin ser No te pongas sin ser ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Señor me dono límite No te pongas sin ser No te pongas sin ser ¡Una más Evolution! ¡Una más! ¡Una! ¡Gracias! 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 Es un placer haber podido ropar esta tinta que está hermosa y es como dijo Chico que damos los que tenemos que ganar Mili, ponete el cinto en la próxima, para entrar en Fórmula 1, es un Fórmula 1, ponete un cinto, pará que estoy filmando, y ahí saque una foto, pará, a ver la banda, foto para la banda. La banda son todos, vení Marisa, vení, a los tres de Cama Marinera, vení, que venga a los tres de Cama Marinera, vení, a las tres de Cama Marinera, por favor, vení, a los tres de ¿Qué falta? ¿Sí? 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 ¿Cómo sonó? ¿No saben lo que sonaba de acá adelante? Una cosa impresionante, no tenía que terminar más. Toda la noche hasta que salga el sol. ¿Está registrado? ¿Está registrado? ¿Lo filmé? ¿Está registrado? ¿Está registrado? ¿Está registrado? Olvídate. ¿Sabes vos que le pongo todo? ¿Está haciendo una cosa roja así? ¿Qué es batería? Bueno. Vamos todos. Suban chicos. Dale. Dale. ¡Boludo! ¡Vamos! ¡Maria! ¡Franco! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!